¿Qué? Me da miedo una rata por aquí, tío. ¿De mi derecha? Sí, tu derecha, sí. Están los dos ahí. ¡Están cruzando en la carrera! ¡Están cruzando! ¡Un bachetigrafo! ¡Un bachetigrafo! ¡Un bachetigrafo! Bueno, el otro está donde te dije. Está yendo, está yendo. Está un toque, está un toque. ¡Joder, qué mal la mini, tío!